¿Qué significa esto de atender al cuerpo? Atender al cuerpo es algo tan difícil y al mismo tiempo simple como sentir. Y a veces las cosas que son muy simples no nos gustan, porque tenemos una cabeza que es muy enroscada y que decimos no, 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 pero esto, ¿qué cosa? ¿Sentir qué? Bueno, al principio es sentir, sentir mi respiración. ¿Por qué? Porque cuando yo siento mi respiración, cuando yo puedo sentir el aire cuando entra y el aire cuando sale, ya lo estoy haciendo con otra parte de mi cerebro, lo estoy haciendo con mi hemisferio derecho, no con el hemisferio izquierdo. Empiezo a equilibrar un poco. Empiezo a contarme a mí y a mi sistema nervioso, y ahora vamos a empezar a hablar un poquito del sistema nervioso, los que vieron la presentación del Congreso, bueno, si me vieron a mí ya saben que hice una presentación sobre eso, porque es un tema que me apasiona en los últimos tiempos, y que tiene que ver con el sistema nervioso es lo que rige todas nuestras reacciones de la vida. Y según como ese sistema nervioso esté, van a ser mis reacciones, y luego, mis pensamientos. Recordemos que los pensamientos son lo último, lo último, el pensamiento no es libre, el pensamiento está absolutamente condicionado por todo lo que traigo, por todo lo que sentí anteriormente, y va a responder a eso. Entonces, a la hora de empezar a atender a nuestro cuerpo, el primer obstáculo que encontramos es la desconexión, a partir de un proceso de disociación, que esto es un mecanismo adaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando durante nuestra vida, que fuimos creciendo, sufrimos situaciones, y todos las pasamos, porque no tiene que ver con la historia de cada uno, que más o menos puede ser más armónica o menos, sino que tiene que ver inclusive con todo un sistema mucho más amplio, en donde las costumbres y las formas y las crianzas están preparadas para sentirnos inseguros. Por ejemplo, solo por dar un ejemplo, apenas nacemos, nos sacan del cuerpo de nuestra madre y nos llevan a otro lado, nos llevan a limpiarnos, a cortarnos el cordón, a pesarnos, a un montón de cosas que son absolutamente innecesarias en ese momento. Entonces, imagínense una cría que acaba de salir del útero de su madre y que en ese momento lo primero que siente es que necesito lo que estaba sucediendo antes. El trauma en nuestra vida, al margen de que hayamos tenido una vida más armoniosa o más dificultosa, ya viene a un nivel cultural. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento se empiezan a generar muchas, muchas, muchas sensaciones y situaciones de mucho estrés, en donde se segrega adrenalina, se segrega cortisol, se segrean unas hormonas que son las hormonas de la supervivencia y que lo que hacen es una catarata de reacciones químicas en nuestro cuerpo que se sienten de muchas maneras, como por ejemplo, se nos acelera el corazón, o empezamos a sudar, o nos da frío, o hay como un montón de situaciones fisiológicas cuando vivimos una situación de mucho estrés, que luego no sabemos qué hacer con todo eso. Y todo eso queda enganchado en el cuerpo. ¿Y qué pasa? Como mecanismo de supervivencia necesitamos seguir viviendo y necesitamos que esa sensación no nos moleste, porque si la sensación nos está molestando todo el tiempo no podemos seguir hacia adelante. Entonces, como mecanismo adaptativo de una manera muy inteligente, empieza a suceder esto de la desconexión. Dejamos de sentir, dejamos de sentir parte de nuestro cuerpo, dejamos de percibir internamente. Hacé clic en el enlace y anotate ahora a la masterclass gratuita para no perder esta oportunidad. Hacé clic. No pierdas la oportunidad. Te espero. No pierdas la oportunidad. No pierdas la oportunidad. ¡Gracias!